Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más estrategias de inversión. En la sesión de hoy hablaremos y conoceremos un poco más a Singular, una compañía fundada hace más de 20 años como una empresa desarrolladora de soluciones de software a medida. Actualmente ofrece una amplia variedad de soluciones tecnológicas integrales para empresas de diversos sectores como pueden ser el sanitario, el retail o las telecomunicaciones entre otras. Además Singular está ahora en un gran momento y es que hace apenas unos días tocaban campana para comenzar a cotizar para el mercado de BM Growth. Para hablarnos mejor de esa evolución de Singular y contarnos más acerca de la experiencia de ser una compañía cotizada tenemos con nosotros a José Luis Vallejo, CEO y fundador de Singular. Muy buenos días José Luis. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación para poder hablar un poquito de Singular. Pues bueno, he comentado un poco en general que es Singular pero quizá quieras puntualizar alguna cosa más sobre qué o quién es Singular para conocer un poco más a fondo esa compañía. Muy bien, bueno Singular en este momento es un grupo empresarial que está cada vez más diversificado aunque como bien decías su origen está en el desarrollo de software y tiene pues eminentemente un tipo de servicios basados en tecnología pero es una empresa que en torno al talento digital cada vez ha desarrollado más actividades diferentes, modelos de negocio, tenemos la rama principal de servicios de desarrollo y de consultoría a medida que sigue siendo el 80% de nuestra actividad pero tenemos unas empresas de formación, tenemos una empresa de selección de talento, tenemos una actividad también relacionada con la comunidad técnica, con la realización de eventos, etcétera. Y también tenemos un Singular Ventures que es una herramienta, un vehículo de inversión en el que participamos en siempre pues en diferentes startups, diferentes ventures. En este momento somos 950 personas, estamos en 7 países, trabajamos como bien decías para todos los sectores y bueno pues estamos en un momento también por tamaño y por diversificación en la que cada vez estamos siendo más atractivos para incorporar y sumar a pequeñas compañías especializadas. El origen de Singular como marca es hace seis años y precisamente fue por la fusión de diferentes compañías especializadas en cosas diferentes y esa multiespecialización con empresas que se han combinado, se han mezclado muy bien, ha producido una mezcla que en este momento pues resulta además atractiva para otras compañías que se puedan integrar con nosotros. ¿Qué es lo que hace de este momento el idóneo para salir a cotizar en la bolsa? Bueno, para nosotros nos parecía un paso natural, venimos muchos años con un crecimiento muy fuerte, por encima del 30%, financiar ese crecimiento ya es en sí un reto, aunque tenemos una buena rentabilidad, tenemos una rentabilidad cercana al 15% sobre ventas, pero solo la financiación del crecimiento ya es un reto. Y en este momento, como decía, tenemos la oportunidad de incorporar algunas compañías que nos complementan, que nos diversifican en algunos servicios, en algunos tipos de actividad. Entonces, financiar además de nuestro crecimiento natural, pues ese crecimiento adicional inorgánico necesitaba pues nuevas fuentes de financiación y bueno, también coincidía que tenemos un tamaño que yo pienso que puede ser atractivo para inversores, estamos cerca de los 60 millones de facturación y en un momento en el que además, pues yo creo que todo el mercado está buscando empresas que tengan esta trayectoria de crecimiento y que tengan un potencial para crecimiento a los siguientes años. Entonces, nos parecía un poco el paso natural para poder dar también a conocer nuestra compañía, empezar a tener más visibilidad. En este momento estamos en varios países, casi el 50% de nuestra actividad viene desde fuera de España, por ejemplo, el 35% ya viene de clientes en Estados Unidos, tenemos equipos en Estados Unidos, en México, pero principalmente, pues el mercado que nos conoce es el mercado español. Entonces, hemos también pensado que era bueno empezar pues con inversores españoles y poco a poco en esta nueva andadura con inversores. Hablas de financiación y hablas de visibilidad, supongo que estarán dentro de los objetivos de la compañía con este salto a la bolsa, que nos puedes comentar un poco también a medio plazo. ¿Cuáles son esos objetivos que se plantea la compañía? Bueno, pues la estrategia de la compañía sigue siendo incorporar cada vez más servicios, seguir creciendo. Tenemos clientes muy grandes, sobre todo fuera de España, que tiran mucho de nosotros. Es un negocio basado en el talento, que es nuestro origen, nuestra razón de ser. Entonces, necesitamos dar cada vez a este talento pues mayores retos, mayores oportunidades, ir a mercados más grandes, ir a clientes, a proyectos más ambiciosos. Y bueno, pues este es el camino que venimos siguiendo y lo que buscamos es precisamente poder financiar ese crecimiento que esperamos para los próximos años. Estamos estimando que vamos a mantener un crecimiento anual por encima del 20%, si además a eso incluso sumásemos algo más con algún tipo de adquisición de compañías, etcétera, que ya tenemos algunas también un poco en el horizonte, pues fundamentalmente lo que necesitamos es ese acompañamiento con inversores para poder seguir financiando el crecimiento de la compañía. Y si miramos un poco más a futuro, ¿cómo veis el mercado continuo? Bueno, pues ojalá nos vaya bien y tengamos una progresión razonable y suficiente para ir a otros mercados. Yo creo que vamos quemando etapas, somos de ir poco a poco cumpliendo nuestros objetivos, somos muy responsables con las cosas que prometemos, estamos muy comprometidos primero con nuestro equipo de toda la vida, con nuestra plantilla, con nuestros clientes y eso espero que dé resultados y que se convierta en algo que también satisfaga a los inversores. Y si todo va bien, pues lo lógico sería pensar que en unos años demos el salto a algún otro mercado, ojalá podamos ir a mayores ligas. Hablas de trabajar poco a poco, paso a paso y bien hecho. Y bueno, hace varias semanas realizaron una ampliación de capital que estaba prevista inicialmente por 16 millones de euros y que en tan solo un día recibió una demanda por casi 80 millones. Además, en esta operación la familia Domínguez, dueño de Mayoral, se hizo con algo más del 6% del capital. ¿Qué supone para la compañía algo así? Pues lo primero es una gran satisfacción por ver que cuando contamos nuestra compañía se ve como algo atractivo, que tiene mucho potencial y que tenemos esta respuesta del mercado. Y luego, inmediatamente, a continuación, pues una gran responsabilidad de no defraudar a todo ese colectivo de inversores. La ampliación de capital estaba distribuida inicialmente en un tramo para inversores cualificados, inversores institucionales de 10 millones, en donde ya teníamos comprometido parte para la familia Mayoral porque pensábamos que era bueno incorporar un socio de referencia que además tiene vocación de largo plazo, que nos va a acompañar en futuras ampliaciones, etc. Y que desde el principio hubo muy buena sintonía. Entonces quedaba un tramo de 5 millones para institucionales que se cubrió con una demanda 8 veces la que ofrecíamos. Y luego en el tramo de minoristas o inversores no cualificados o pequeños ahorradores, pues teníamos esos 6 millones que finalmente ampliamos a 8 en las 24 horas de la apertura de los libros porque tuvimos, bueno, tenemos 1.800 pequeños inversores que han querido invertir en la compañía. Muchos seguramente son amigos y gente que nos conocía la compañía de no sé qué hace tiempo, pero la verdad es que no nos esperábamos esta acogida y bueno, pues ahora, como te decía, una enorme responsabilidad de no defraudar a ninguno de ellos. Pues para ir cerrando un poco y también atraer a esos inversores que comentábamos, ¿qué es lo que ofrece Singular a los inversores? Bueno, yo creo que tenemos un proyecto muy sólido con una trayectoria de muchos años que demuestra que hemos venido cumpliendo nuestros planes. Tenemos una compañía que a pesar de su diversificación y que de lo que ofrecemos es muy novedoso. Es una compañía muy bien gestionada que tiene todas las cosas muy ordenadas. Tenemos unas perspectivas de crecimiento buenas, tenemos clientes importantes, tenemos esa diversificación geográfica, esa diversificación por sectores, diversificación por modelos de negocio. Y luego yo creo que en este momento, especialmente, pues la tecnología se ha convertido como habilitador de la transformación de todos los demás sectores, pues casi se ha convertido en un valor más refugio, que antiguamente era un valor más apuesta, más arriesgado, pero en este momento lo que vemos es que todas las compañías en todos los sectores están evolucionando, se están reinventando, necesitan impulsar nuevos proyectos con tecnología. Y esta necesidad que tiene el sector ahora en efervescencia, pues yo creo que está basada en un elemento fundamental que es el talento. El crecimiento del sector se estima a nivel mundial que se va a mantener por encima del 20% anual durante bastantes años y no es mayor por la limitación de encontrar ese talento tan escaso, estamos inmersos en esa llamada guerra del talento, porque todo el mundo necesita un tipo de gente, necesitamos un tipo de conocimiento, un tipo de tecnologías. Y ese es el activo más importante que tiene Singular, la capacidad de atraer el talento, de cuidarlo, de desarrollarlo, de fidelizarlo y de aprovecharlo con diferentes modelos de negocio. Entonces, bueno, pues confío que con esos inversores que estén con la vista puesta en el largo plazo y no en la especulación de los próximos meses, pues podamos darles muchas alegrías. Pues esperamos que efectivamente sea así, que le vaya muy bien a la compañía y muchas gracias José Luis por acompañarnos hoy aquí. Hemos conocido un poquito más esta compañía que seguro tiene un largo futuro todavía por delante. Pues muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Recordadles que para más información de actualidad sobre la bolsa y los mercados pueden entrar en estrategiasdeinversión.com ¡Gracias!